Bueno, compañeras, compañeros municipales de Avellaneda, acá queríamos charlar un poco con ustedes y los encargados de la comunicación decidieron que esta era la mejor forma. Queríamos charlar en principio porque estamos preocupados por el devenir de los informes que nos acercan a nuestros sanatorios y nuestras clínicas, con respecto a los compañeros que se han contagiado, lamentablemente, COVID-19. Dialogar para pedirles, por favor, que cumplamos con el aislamiento social dictaminado por el Gobierno Nacional. Nuestra obra social, y esto no como Secretario General del Sindicato, sino como Presidente de la Obra Social, decirles que nuestra obra social no es una isla, nuestros sanatorios y nuestras clínicas forman parte del sistema de salud. Si el sistema de salud se ve saturado o, en el peor de los casos, colapsado, nuestra obra social, nuestras clínicas, nuestros sanatorios van a correr la misma suerte. Este es el mayor de los temores que hoy nos invade, que la situación se torne de tal manera que no podamos dar y que no podamos cubrir la salud de nuestros compañeras y compañeros afiliados de la manera que quisiéramos. Así que, les pedimos, por favor, que cumplamos con las medidas de seguridad, los compañeros y compañeras que estén licenciados en sus casas, que traten de salir lo menos posible, que se queden en sus casas, las compañeras y los compañeros que están prestando servicios esenciales, mantener y cumplir los protocolos de seguridad, cuidarse en el desarrollo de nuestras tareas. Esto es un poco una inquietud que queríamos transmitirle, sin generar alarmas, pero sí preocupados por el devenir de toda esta situación que afecta nuestros servicios de salud. Un abrazo grande y cuidémonos entre todos.